Tanizaki Naomi, en un minuto Naomi es la hermana de Junichiro Tanizaki, más conocido como Tanizaki Con quien tiene una relación algo extraña Ok, muy extraña, da cringe, ok, da cringe Cambiando el tema, Naomi tiene una personalidad fuerte y obstinada Y es un poquito Hime Dere Sin embargo, es la única que tuvo las bolas para decirle al director lo que estaba pasando con Atsuchi Así que tienes mis respetos, Naomi También se supone que ella trabaja medio tiempo en la agencia porque va al colegio Pero jamás la vemos en el colegio En fin, tanto Naomi como Junichiro no dudarán en sacrificar sus vidas el uno por el otro De hecho, eso pasó en los primeros episodios de la serie Y en esto último sé que no seré la única Y quiero decirles que yo también llegué a pensar que Naomi era una ilusión creada por Tanizaki Gracias por ver el video Gracias por ver el video